Música Acá llegamos para conocer también otras realidades y ver como podemos sumar un granito de arena y de amor, más que de arena y estamos con Abril, la mamá de Olivia y contanos un poco, cual es la patología de Olivia Bueno, Oli tiene 3 años, ella padece artroliposis múltiple congénita es una enfermedad que se da en el embarazo y que afecta a sus 4 miembros, manos y pies Esto no es una enfermedad que tenga cura, sino que lo que hace es su tratamiento, poder avanzar en cuanto a pies y a manos para que ya el día de mañana sea independiente y no requiera de ningún aparato ni de ningún sostén familiar Bueno, hablábamos de la lucha, ¿no? La lucha de una mamá y de un papá que tienen que viajar a Buenos Aires, ya tuvo varias operaciones, Olivia Oli, su primer cirugía fue a los 3 meses en el Hospital Garrahan La segunda fue acá en el Hospital Materno Infantil ya que estábamos en pandemia, estaba inicio de pandemia así que no pudimos viajar a operarla allá, recibió su cirugía acá y ahora tiene 3 años y va por la tercera Y sabemos que siempre recibiste la ayuda de toda la comunidad Vos me decías fuera de cámara que vos trabajás, tu esposo trabaja Reciben la ayuda de la familia, pero bueno, no te alcanza, indudablemente no debe alcanzar Pero sabemos que Udgra tuvo un gesto muy lindo ahora hace poco con vos Siempre han tenido gestos de que nos han bajado el monto de lo que sale una habitación porque lamentablemente en Buenos Aires sale más caro que acá pero esta vez se pasaron, el hotel eran muchos días, era muchísimo dinero eran más de 80 mil pesos lo que nos salía el hotel por estos días que teníamos que estar y bueno, nos llamaron el otro día y nos dijeron que Udgra iba a ser cargo de la estadía de Olivia que nos quedáramos tranquilos, así que bueno, nada, estamos más que contentos con eso Bueno, nos alegramos mucho, pero sabemos que además de eso necesitas dinero para bancar todo lo que es las comidas, los viáticos y contanos, ¿cómo podemos hacerte llegar una ayuda? Nosotros hoy en día estamos haciendo una rifa, la rifa de Olivia estamos vendiendo 200 números a cada uno 200 pesos con esta rifa juntaremos 40 mil pesos más lo que tenemos ahorrado de la rifa anterior ya con eso estaríamos bien así que bueno, en la página se llama Todos por Olivia en Facebook ahí tenemos los números a la venta, ahí está mi contacto está la alias de Olivia de la cuenta ella tiene una cuenta desde que nació nosotros cada vez que viajábamos abrimos una cuenta en el Banco Provincia donde ahí se deposita todo el dinero de ella para la comida, para el transporte si bien gracias a Dios pudimos hacer que nos den los pasajes por discapacidad viajamos con un familiar y tuvimos que abonar el pasaje de ese familiar y de vuelta, más el de su hermanito que también va a viajar con nosotros porque son muchos días lejos así que lo vamos a llevar así que bueno, sería bastantes gastos pero bueno, nada, sé que la gente nos apoya la gente nos ayuda siempre así que bueno, estoy más que agradecida porque nunca nos han dejado de ayudar